Hola, bienvenidas. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, un programa producido por su canal UCR. Hoy nos encontramos desde la Biblioteca de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Costa Rica. Y estaremos con ustedes durante estos 30 minutos, María del Mar y Seguirre. Saúl Aguilar, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares por acompañarnos a un programa más. Y es que Saúl, hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente se las trae y es el tabaquismo. ¿Cómo este problema ha afectado también a nuestra población y a nivel mundial también? Sí, y las cifras son alarmantes porque la Organización Mundial de la Salud estima que entre 5 y 6 millones de personas sufren muerte a causa o por alguna situación relacionada con el consumo de tabaco. Claro, y es que el tabaquismo, la dependencia a la nicotina, es una enfermedad crónica que definitivamente se puede evitar. Se podría también prevenir y es por ello que Saúl, hoy queremos hablar de este tema, profundizar más. Ha habido grandes campañas a nivel nacional también, pero es muy difícil. Incluso aquí en la Universidad de Costa Rica hay esfuerzos para ayudar a los estudiantes para que puedan dejar el consumo de tabaco y pues alejar también este tabaquismo y esta situación que se vuelve algo ya crónico. Correcto, María Almar. Y es por eso allá en sus casas que hoy queremos dirigirnos a todas aquellas personas fumadoras, no fumadoras, que tienen algún familiar o que tienen algún amigo consumidor de tabaco, que pueda pues escuchar los consejos que hoy les traemos y que puedan pues tomar nota, ¿verdad? Y además de tomar nota, pues poder animarse a dejar ese consumo de tabaco. Claro, y para conversar sobre este tema contamos con la presencia de un especialista. Se trata de la licenciada Teresita Arrieta. Ella es trabajadora social, integrante de la Red Nacional Antitabaco y coordinadora del programa Espacios Libres de Humo del Tabaco del IAFA. Y con ella vamos a conversar más sobre este tema. Esperamos que Teresita nos pueda dar consejos. Bienvenida, Teresita. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que indiscutiblemente este es un tema sumamente importante que ojalá pudiera tratarse a diario con toda la población costarricense. Muchísimas gracias, bienvenida. Antes que comenzamos el programa conversando de lo peor, que son las consecuencias del tabaco, ¿verdad? Tal vez si no podemos hacer algún marco respecto a estas consecuencias. Creo que tal vez para introducir el tema es importante que los televidentes sepan que el tabaquismo es una enfermedad que provoca una dependencia muy fuerte porque la nicotina provoca cambios bioquímicos a nivel cerebral. Por lo tanto, el poder adictivo que tiene la nicotina es muy, muy, muy fuerte, inclusive más fuerte que el poder adictivo que tiene el alcohol, que tiene la marihuana. Algunos textos hablan de que es mayor que el que tiene la cocaína, inclusive algunos lo comparan con el de la heroína. Entonces, no es fácil dejar de fumar, pero más no es imposible, ¿verdad? Cualquier persona está en toda la capacidad para dejar de fumar. Y obviamente el consumo de tabaco trae una serie de enfermedades. Ahora estamos muy preocupados porque la gente cada vez que se inicia a edades más tempranas en el consumo de tabaco, entonces las enfermedades aparecen cada vez a edades más tempranas. Entonces, tenemos un sector muy amplio de personas enfermas por cualquier enfermedad asociada del tabaquismo, ¿verdad? Sobre todo personas que son población económicamente activa, población o personas de las que aún dependen hijos, depende una familia. Y entonces yo creo que es importante hacerles ver cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias son múltiples, ¿verdad? Los tipos de cáncer, los que ustedes se puedan imaginar, están directos o indirectamente relacionados al consumo de tabaco. El más común es el cáncer de pulmón, ¿verdad? Que el sistema respiratorio se ve altamente perjudicado por el consumo de tabaco y todos esos componentes nocivos que tiene. Pero también una persona puede sufrir de enfermedades tan sencillas como, por ejemplo, la conjuntivitis y eso es una enfermedad que se sufre cuando, por ejemplo, antes estábamos en un bar, ¿verdad? Y el humo empezaba a irritar los ojos. A partir de ahí empiezan a darse una serie de afecciones en los ojos que puede terminar hasta en la ceguera. Enfermedades como derrame cerebral, accidentes vascular cerebral y todo lo que tiene que ver con el sistema cardíaco, cardiorrespiratorio, ¿verdad? Lo que tiene que ver con arterias, con venas, con vasos capilares, alergias. Son un montón de condiciones, ¿verdad? O sea, es una gran cantidad de enfermedades, sí, señor. Teresita, ¿y cuál es el primer paso para dejar de fumar? ¿Cuál es el, este es el primero que doy? Bueno, el primer paso es reconocer que se tiene un problema, ¿verdad? Para cualquier adicción, lo primero para poder movilizarse internamente y buscar una cesación de cualquier droga, lo primero hay que hacer es reconocer que se tiene un problema. En ese sentido, hay mucha gente que lo ha reconocido pero que le ha costado mucho dejar de fumar. Probablemente lo intenta y lo intenta y nunca lo logra. Y sí, como les dije anteriormente, es una enfermedad a la que cuesta dejar, pero perfectamente se puede. Entonces, cuando, cuando usted quiere dejar de fumar y siente que no va a poder solo o que yo lo ha intentado en varias ocasiones con anterioridad, lo ideal entonces es buscar ayuda profesional, ¿verdad? Esto porque va a ser muchísimo más fácil la orientación que puede darle un profesional a una persona tabaquista. Es muy importante para poder ir avanzando en el proceso de cesación de tabaco. Claro, y es que la dependencia es lo que, ¿verdad? Usted mencionaba, Teresita, que es realmente lo que tal vez hace que las personas desistan, ¿verdad? Porque está la dependencia, el querer dejar sería una opción porque yo he escuchado a varias personas que dicen, no, yo no lo voy a enseñar a fumar o no, no lo haga. Los mismos fumadores dicen. Sí. ¿Será entonces conveniente mejor no hacerlo, no intentarlo, no experimentar a fumar? Obviamente que lo mejor sería no experimentar, no iniciar el consumo porque con este poder adictivo que tiene la nicotina fácilmente se queda atrapado en el consumo de tabaco. Entonces, la mejor opción es no fumar, ¿verdad? Pero si se fuma, yo creo que lo importante es que la persona haga conciencia, como ya lo repetí, de que tiene un problema y que es importante entrar a la acción para poder solucionarlo. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. En el siguiente bloque vamos a conversar de cómo una persona debe elegir la terapia adecuada para iniciar la sensación de fumado. Quédense en sus hogares con nosotros, ya regresamos. Hola a todos y todas quienes ven y escuchan Vivir Mejor. La lucha contra la dependencia del fumado y la nicotina continúan. Hoy le preguntamos a algunas personas, ¿cuál es una buena razón para dejar de fumar cigarrillos? Bueno, yo creo que una de las principales razones para dejar de fumar es volver a ser dueño uno mismo de cuándo va a querer tener placer, porque el cigarro a uno le da un placer, una tranquilidad. Entonces, es decidir cuándo yo quiera sentirme bien sin necesidad de un cigarro. Para tener bien su organismo y para tener una buena salud. Bueno, yo pienso que en realidad el fumado en general es una estupidez. La verdad, no veo razón para empezar a fumar. Pues siento que afecta realmente en todos los ámbitos, a nivel de salud. Y también yo siento que es una falta de respeto para las otras personas. Ya que, por ejemplo, si yo decidí no fumar, ¿por qué tendría que aguantar entonces el humo de las otras personas? Y en realidad a uno le afecta más que a la misma persona. Bueno, mira, ya en verdad los que fuman conocen cuáles son los efectos. Pero vamos a dar, verdad, las razones prácticamente lo que es la parte sociológica. Es que a los demás también sucede que los intoxican, ya que es una grave y muy mala droga. Además, pensando en los demás, ¿verdad? Vaya la redundancia, es el mal aliento que produce. Es lógicamente que hay que respetar a los demás. Muchas gracias. ¿Cuál es una buena razón para dejar de fumar? Bueno, una buena razón diría yo es para mantenerse uno saludable. Ya que el cigarrillo sabemos que tiene un efecto muy nocivo para la salud. Y está causando estragos a nivel mundial. Entonces, deberíamos motivarnos más para mantener nuestra buena salud no fumando. Una buena y una excelente razón para dejar de fumar es la salud. La salud a nivel oral, como ontólogo. Por ejemplo, es un factor predisponente al cáncer oral. Entonces, es una excelente razón para dejar de fumar. Bueno, una de las buenas razones para dejar de fumar sería, obviamente, por salud propia de uno, ¿verdad? Y no solamente de uno, sino que también indirectamente dañas a terceros. O sea, a alguien de tu familia o al que venga al lado tuyo, lo contagias también con el fumado. Pero gracias a Dios ya hay una buena campaña, ¿verdad? Y la gente ya hizo conciencia para dejar de fumar. Aunque cuesta, me imagino que cuesta a la gente que tiene sus años de estar fumando, ¿verdad? Pero por cuestiones de salud, ¿verdad? Y también a veces de relacionamiento hacia las otras personas, que se les está también indirectamente contagiando, ¿verdad? Con el fumado. Bueno, como ex fumadora, salud. He ganado en estos tres meses que tengo que no fumar, mucha, mucha salud. Una buena sonrisa, hasta respirar, se siente bien. Esa sería mi razón para dejar de fumar. Gracias a sus hogares por continuar con nosotros en su programa, Vivir Mejor. El día de hoy estamos tratando con la licenciada Teresita Rieta el tema de cómo dejar de consumir tabaco. Teresita, quien es funcionaria del IAFA y coordinadora del proyecto Espacios Libres de Humo de Tabaco. Y bueno, Teresita, sería muy importante también que usted nos pueda explicar cuáles serían esas razones para poder dejar el tabaco, este consumo de nicotina, dejar de fumar, porque efectivamente hay todo un problema, ¿verdad? De económico, un problema social. ¿Cuáles serían esas razones? Aunque ya hemos conversado de esto anteriormente, sería conveniente que otra vez usted nos vuelva a señalizar esos puntos. Ok, bueno, claro está que para dejar de fumar hay que prepararse para ello, hay que crear las mejores condiciones y estar dispuesto a enfrentar lo que viene con eso, ¿verdad? Sí, importantísimo les decía también que las consecuencias son tan variadas, ¿verdad? Son tantas las enfermedades que se sufren a partir del consumo de tabaco, porque es importante iniciar lo antes posible en una cesación. Y es para eso que estamos aquí. El fumador tiene que buscar ayuda si cree que solo no puede hacerlo, ¿verdad? Y para esto el fumador tiene que pensar en una fecha. Nosotros siempre recomendamos que piense en una fecha importante que va a ser su punto de partida. El nacimiento de un hijo, el cumpleaños suyo, el cumpleaños de su pareja, en fin, una fecha... Que les sea significativa. Que les sea significativa porque muchas veces al no definir una fecha están postergando y postergando el momento inicial. Y por supuesto también temerosos de cómo les va a ir. Entonces eso es muy importante. Y a la par de eso siempre también sugerimos que le diga a todo el mundo que va a dejar de fumar. Terecita, muchas personas efectivamente dejan de fumar por su propia cuenta. Pero cuando una persona se da cuenta que necesita ayuda, ¿hay algún tip o algo que le pueda señalar a la persona que no efectivamente tengo que buscar ayuda porque solo no lo voy a lograr, ¿verdad? Sí, bueno, ya si ha sido intentos frustrados, eso definitivamente le está diciendo que necesita una ayuda. Y hay ayuda, ¿verdad? Hay la oferta, yo creo que es variada afortunadamente. En el IAFA tenemos clínicas de cesación, las tenemos en las oficinas centrales y en algunas oficinas regionales que están dispersas por todo el país. Ya ustedes vieron que la caja costarricense del Seguro Social anunció la apertura de nuevas. Van a ser en total 25 clínicas de cesación en los hospitales del país. Y yo creo que la oportunidad está y de eso tiene que aprovecharse el fumador. Inclusive en empresas también pueden encontrar la ayuda cuando se está desarrollando el programa de espacios libres de humo de tabaco. Y el rol de la familia, ¿qué tanto juegan? Es importantísimo, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Por eso es importante que el fumador anuncie su intención de dejar de fumar para que toda la gente, sobre todo su familia, lo ayude, lo aliente, le dé apoyo para ese momento tan importante. Decimos que las terapias son muy variadas, ¿verdad Teresita? Y cada quien tendrá también sus razones para dejar de fumar. Pero sería importante tal vez con base a su experiencia que nos pueda señalar qué sería lo primero que yo debería de hacer o a dónde recurrir. ¿Cuál sería el primer paso que mencionaba Saúl anteriormente? Por eso, informarse a dónde puede asistir, a qué lugar tiene clínicas de cesación, eso es muy importante. Y también ahí se va a dejar orientar a ver si además de una terapia conductual que llevaría en la clínica de cesación, si necesita algún tipo de medicación. Porque no todos los tabaquistas necesitan medicación. Depende del nivel de consumo que tenga, depende de los intentos previos que ha hecho. Muchas veces depende hasta el síndrome de supresión o de abstinencia o de privación, que es lo mismo, ¿verdad? Cuando el organismo o el cerebro ha estado acostumbrado a funcionar bajo los efectos de la nicotina y de un momento a otro ese suministro se corta, es obvio que el organismo va a empezar a manifestar una serie de padecimientos que sinceramente no son agradables. Muchas veces ahí es cuando el fumador recae porque no quiere sentir esas cosas tan desagradables y entonces al volver a consumir su dosis de nicotina habitual, entonces entra a un estado de tranquilidad y ya terminan esos padecimientos. Entonces teniendo eso presente, es importante que un médico lo valore para que vea cuál es la mejor opción con medicamentos a la que puede recurrir. Pero si hay consenso entonces de que dejar de fumar es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero vuelvo a repetir porque creo que es importante que se lo graben los fumadores. Es difícil, mas no es imposible. Y más ahora que hay tantas clínicas y otras opciones, incluso las aplicaciones en los dispositivos móviles pues han venido a solucionar porque ya yo al menos sí he tenido conocimiento de personas que dejan de fumar a través de aplicaciones, ¿verdad? Entonces de pronto que todo esto suma, ¿verdad? En esas formas. Claro, sí. Porque van dando una guía, van dando una guía de qué cosas hacer, qué cosas a qué recurrir cuando se sienten mal y creo que el uso de la tecnología también es muy importante porque le podemos sacar todo el provecho en este sentido. Claro. Bueno, yo creo que ha llegado también el momento de hacer una pausa en esta conversación, Teresita, para luego retomar más de los aspectos que tenemos y también queremos hablar de las ventajas, ¿verdad? Los beneficios de dejar de fumar. Gracias, Teresita. Vamos a dejar aquí esta conversación y ya ahorita venimos con más. Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Estamos conversando con la licenciada Teresita Rieta, ella es funcionaria del IAFA, trabajadora social y con ella estamos aprendiendo más sobre aquellos consejos y herramientas que podríamos aplicar para dejar de fumar, dejar el tabaquismo de lado. Y Teresita, a veces es importante cómo poder colaborar uno, ¿verdad? Uno en los espacios de trabajo, en la familia también, tal vez no sabe qué estrategia seguir y más bien dice y abusa de decir tanto que este fumador tal vez más bien se agobia y desiste de esa idea. ¿Qué consejos nos podría dar a nosotros, los que estamos del otro lado? Porque también hay afectación para la familia, ¿verdad? Claro, la familia se convierte en fumadores pasivos, sobre todo cuando se fuma dentro de la casa, por ejemplo. La familia juega un papel importantísimo, yo creo que lo primero que se debe hacer es eliminar cualquier recordatorio del cigarrillo, eliminar los ceniceros de la casa, por ejemplo. Y creo que es muy importante el tipo de alimentación que el fumador inicia a partir de ese momento y cómo va a enfrentar ciertos tips de fumador que tiene, ¿verdad? En ese sentido, creo que las hijas, la esposa, los hijos podrían ayudarlo, como por ejemplo con las comidas. Un fumador se lleva al día cientos de veces la mano a la boca y entonces es importante considerar ciertos alimentos que podrían sustituir el cigarrillo. Entonces, por ejemplo, pueden cortarse palitos de apio, palitos de zanahoria, se le alista al fumador o a la fumadora para que lleve a su trabajo y esté bajo una forma sana, esté sustituyendo este movimiento y esté teniendo algo que le va a hacer mucha falta tener en su boca, que es el cigarrillo. Entonces, con estos palitos es una buena estrategia que muchos han dicho que les sirve y yo creo que los compañeros de trabajo lo que pueden hacer es simple y sencillamente decir, mira, qué bien que te veo, no más bien tienes que dejar de fumar, sino qué bien que te veo, ya te ves más rosadito, ya te ves menos cansado, te ves diferente, qué bien estás más activo. O sea, todos los refuerzos positivos que se le pueden hacer al fumador son ideales para que él se entusiasme y continúe adelante, ¿verdad? Y algo también muy importante es la irritabilidad, ¿verdad? Que suelen presentar a las personas por la abstinencia que hacen, que la familia a veces podría de pronto no comprenderla del todo porque es una persona que va a estar malhumorada, que va a estar de mal carácter. Tal vez en eso sí conversamos. Eso se presenta mucho, pero lo que el fumador tiene que tener claro y la familia es que esos periodos de irritabilidad pasan. O sea, son momentos en el día, sobre todo los primeros días, ante ese malestar que siente el fumador, es normal que reaccione de esa forma. Entonces, tanto él como los que lo rodean deben tener en cuenta que eso va a irse superando cada vez más los primeros días, sobre todo los primeros cuatro días, es muy común que la persona esté irritada. Después se van a ir dando picos, ¿verdad? Que suben, pero que también bajan conforme va avanzando el tiempo hasta que van desapareciendo poco a poco. Claro, y a mí me gustaría también hablar un poco, Teresita, de tal vez hablar de estas clínicas, ¿verdad? Y estas otras herramientas. Usted mencionaba la caja del Seguro Social, el IAFA. En fin, aquí en nuestro país sí hay opciones. Lo que pasa es que nos cuesta a veces tocar esas puertas, Teresita. Hay opciones y también es importante que el fumador sepa que la nueva ley, la 9028, la ley general del control del tabaco, le da la oportunidad al fumador para que asista a tratamiento en horas de trabajo, bajo, bajo, para no enfrentar, que no le va a permitir disminuir su salario porque va a poder asistir a tratamiento bajo, bajo esta modalidad de goce de salario. Entonces, los fumadores pueden perfectamente en horas de trabajo asistir a tratamiento porque antes la gente no iba porque sentía que su salario se había disminuido porque le rebajaban el tiempo en que estaba asistiendo a tratamiento y entonces no iba. Y después de cierto horario laboral, después de cierto horario, ya el IAFA, que era en principio el único que ofrecía a las clínicas de sesión, no podía porque tenía sus instalaciones cerradas. Entonces, esa es una opción que le permite al fumador ir en el momento en que él se sienta listo para iniciar un proceso. ¿Y cuáles son los proyectos que el IAFA específicamente ahorita está llevando a cabo para apoyar a estas personas para dejar de fumar? Ok. Bueno, tenemos las clínicas de sesión, tenemos lo que llamamos el club de los vencedores, que lo que hace es hacer toda una motivación alrededor de la importancia que es entrar en cesación tabáquica. Entonces, se hacen una serie de actividades, sobre todo esto, estas actividades del club de los fumadores tienen un repunte que es en el mes de mayo, por ser el mes de celebración del mes mundial sin tabaco. Pero, en realidad, estas actividades lo que hacen es motivar a los fumadores en hacer que los fumadores entre sí se encuentren y entre ellos se puedan ayudar. Apoyar. Es verdad que eso es muy importante. Tenemos en las empresas el programa Espacios Libres de Humo de Trabajo, que también hace que no solamente el patrono acompañe en ese momento al fumador y que lo ayude a tomar la decisión, sino que además favorece un clima para que todos los fumadores se encuentren y se apoyen mutuamente, obviamente bajo la asesoría de un médico, de un psicólogo, de un trabajador social, ¿verdad? Y es que qué feliz que se siente la persona cuando efectivamente logra dejar de fumar, ¿verdad? Cuando pasa esos primeros días que tienden a ser un poco incómodos, pero ya cuando se dio cuenta que ya lleva seis meses, siete meses, ocho meses, ya se dio cuenta de un año, esas personas se sienten felices. Claro, y es que rápidamente empieza a sentir la diferencia de cuando fumaba, ¿verdad? Su organismo definitivamente se siente totalmente diferente. Claro. Hablemos también, para ir ya casi finalizando esta conversación, Teresita, de estas ventajas, porque también cambia el gusto, la alimentación sabe diferente, se respira diferente, se puede subir gradas, en fin, cambia todo el estilo de vida. Todo cambia por la sencilla razón de que empieza el organismo a desintoxicarse. Por ejemplo, en el momento mismo en que usted deja de fumar, ya empiezan a bajar los latidos cardíacos que se ven acelerados debido, por ejemplo, al monóxido de carbono que ingresa a sangre, el pulso, la presión arterial, la función pulmonar, todo eso empieza rápidamente a normalizarse. Usted mencionaba la capacidad de oler y de saborear, y efectivamente eso es algo que se recupera muy rápido, porque se deterioró sobre todo por el calor del humo que ingresa al organismo. Entonces, en cuestión de horas, las papilas olfativas y las papilas gustativas empiezan a recuperarse. La sangre empieza a oxigenarse a partir del momento en que el monóxido de carbono empieza a salir del organismo. La nicotina y el monóxido de carbono en realidad son los dos componentes responsables de muchas afecciones, pero que inmediatamente empiezan a salir del organismo y empiezan a mostrar ya una diferencia en el estado de ánimo, en la capacidad de respirar, en esa capacidad de oler y saborear, etc. O sea, son muchos los beneficios. Bueno, Teresita, el tiempo nos ganó en esta conversación, Saúl, también. Sí, nos ganó. También, a pesar de que queríamos seguir hablando y hablando más de este tema que resulta ser tan interesante y tan motivante, ¿verdad? Claro, y por eso, Teresita, queremos dejarle ya abierta la posibilidad de que nos pueda acompañar próximamente a profundizar más sobre varios temas que han surgido a lo largo de esta conversación. Con todo gusto. Y a todos ustedes allá en sus hogares, esperamos que la información les haya sido muy útil y que además de eso se puedan animar los que tienen dependencia al tabaco para poder dar el paso. Es un pasito a la vez, un paso al día, y que puedan lograr liberarse de esta sustancia tan nociva como es la nicotina. Claro, y esperamos que usted nos pueda entonces sintonizar, ya lo sabe, los lunes a las 13 de la tarde, con repetición miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde. Somos Vivir Mejor. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!